hola chicos que tal como estan bienvenidos a un nuevo video para el canal el dia de hoy les voy a enseñar a como hacer o como crear una banca de una plaza o de un parque como estan viendo aqui en el objeto vamos a crear esto ocultamos nos vamos al centro vamos a mostrar windows settings, preferencias, preferencias vamos a settings en centímetros vamos a display grid mostramos las medidas listo vamos a crear un polígono primitivo cubo de las dimensiones de 40 de profundidad y 7x7 listo tenemos acá el rectángulo vamos a mesh tools insert edge loop vamos acá a colocar dos y múltiple edge loops damos un clic se crean los dos loops presionamos tecla R me parece que esta bien presionamos tecla B subo voy al objeto y subo 3.5 3.5 que es la mitad de 7 centímetros para posicionar sobre la grid ya quiero elevar 40 centímetros entonces tengo que colocar 43.5 para que este 40 centímetros por encima de la grid vamos a face clic shift Mesh tools edit mesh extrude el símbolo bajamos sacamos esta opción quitamos la opción stop to points bajamos menos 40 centímetros esta sobre la grid vamos con barra espaciadora presionamos barra espaciadora agrandamos la vista de perspectiva vamos a seleccionar vértices seleccionamos los vértices presionamos tecla R para escalar y escalamos así bien barra espaciadora agrandamos la vista de perspectiva vamos acá face seleccionamos face vamos a mesh tool edit mesh extrude vamos a elevar esto unos 50 centímetros 50 bien 50 centímetros barra espaciadora barra espaciadora vamos a vértices seleccionamos los vértices presionamos tecla W movemos el centro del pivot hacia acá para alinear con el vértice presionamos entonces tecla insert activamos el snap point y movemos hacia aquí presionamos insert clic y clic vemos que está alineado está perfecto luego seleccionamos presionamos insert clic en el espacio en blanco porque dice reset y insert el centro pivot volvió a su normalidad ven el centro del pivot está restablecido esa es la forma como se restablece el centro de pivot en los vértices continuamos vamos a ver entonces aquí aquí mis tool insert edge loop vamos a presionar acá se ha creado dos control z vamos a insert edge loop vamos en forma relativa distancia para los edge así le damos por aquí un solo loop vamos a vértices seleccionamos W desactivamos esto es not point me parece perfecto presiono tecla 3 voy a modo objeto doy un clic esto es lo que tenemos vamos a darle forma tecla número 1 vamos a usar insert edge loop a toda la geometría vamos a ir insert edge loop relativa a distancia from edge entonces un poco de distancia para que te permita trabajar ahí ok ok ahí ok 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 que permita trabajar la geometría si gustan pueden usar herramienta bebel en esta ocasión voy a usar Edge Loops no está correcto modo objeto selecciono tres doy clic acá afuera me parece que está bien aquí falta podemos ver que se está saliendo presionamos tres se sale insert Edge Loop tecla tres me parece mucho mejor selecciono está mucho mucho mejor aquí falta falta presiono tecla G porque está guardado el insert Edge Loop ok ok listo seleccionamos tres y ahora sí está perfecto vamos a crear la tabla las tablas creamos un polígono primitivo que sea un cubo de ciento cincuenta de ciento cincuenta profundidad que sea nueve y aquí hay que darle tres aplicamos cerramos ven está por debajo entonces pueden poner 1.5 en la mitad de tres quiero que vean lo que está sucediendo si subimos 40 centímetros pero nos falta subir hasta 48 centímetros 47.5 48 y 48.5 es el acumulado de 1.5 más 7 y 40 entonces sería pues no 7 más 40 47 más 1.5 sale 48.5 quiero que vean cómo se hace esos cálculos que son muy básicos luego jalamos esto hacia acá control D jalamos hacia aquí control D vamos a jalar barra espaciadora 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 y acá puedo llevar hacia el otro lado menos 60 luego selecciono esto shift, clic derecho, combine luego control D W subimos barra espaciadora con barra espaciadora bajamos un poquito volvemos a la derecha tecla E rotamos W tecla E rotamos y soltamos y ahí está la banca de plaza listo muy precioso muy hermoso bien, espero que les haya gustado este pequeño video tutorial de cómo se puede crear rápidamente este tipo de objetos ya saben pueden darle a suscribirse pueden darle al botón de like recuerden que el objeto lo voy a dejar de forma gratuita en la parte de abajo de la descripción hasta luego no 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 no